Hola, hola amigos. Gobiernos de Perú y Estados Unidos unen esfuerzos en pro de la paz y la democracia, en vista de las violentas movilizaciones contra la gestión de Dina Boluarte. Acompáñame en este video y entérate de todos los detalles. Los gobiernos de Perú y Estados Unidos decidieron unir esfuerzos en pro de la paz y la democracia en nuestro país, en vista de las violentas movilizaciones que al parecer tardarían en cesar. La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, y la canciller peruana, Ana Gervasi, formó parte de una reunión de trabajo que tuvo como principal objetivo afianzar la relación bilateral. En la cita que se desarrolló en Washington, D.C., la funcionaria del gobierno de Joe Biden subrayó que su administración está comprendida para trabajar por la paz, la democracia y los derechos humanos. Estamos comprometidos a trabajar con Perú y socios regionales para apoyar la democracia, la paz y los derechos humanos, escribió Sherman en su cuenta oficial de Twitter. Asimismo, la subsecretaria de Estados Unidos comunicó que el gobierno de Biden respalda la gestión de Dina Boluarte. En esa línea le pidió tomar medidas para acabar con la violencia en el territorio nacional. El Perú tiene su apoyo y nada más y nada menos que de Estados Unidos. ¿Crees que esta alianza genere paz para el país? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.